Hola, hola amigos, soy su amiga Susy y espero que todos estén disfrutando de sus familias, que estén con salud y quería mencionar también que les quiero dar las gracias por estarme apoyando en este canal. Como siempre les he mencionado yo, este canal la finalidad era para ayudar y lo hago con todo mi corazón. Y también quería mencionar a las personas que siempre se toman el tiempo de comentarme semana tras semana en mis videos, ya sea cumplidos o solo por saludarme. Y las personas son para todo con Grace, SF360, Abel Pais, Alfredo Nava, MafrayTV, 1000, 1000, 1000, Fernanda Polosis, perdón, se me estaba olvidando, 1000 gracias. Se los agradezco de todo corazón a cada una de estas personas. Por supuesto también sin dejar atrás a todas las personas que ya forman parte de esta familia. 1000, 1000 gracias. Les mando feliz navidad, espero que estén bien. Y como siempre si tienen algún comentario porque su mascotita está mala, me lo ponen ahí abajito y lo más pronto posible yo se los voy a responder. Les mando un besote a cada uno de ustedes y espero que todos estén muy, muy bien y adiós. Adiós.